Hola pajareros, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hablemos de enfermedades. A petición de unos cuantos suscriptores, que me lo pidieron el otro día en el directo. Estaba muy participativa la comunidad de Aviario Roberto Priquitos. Así que nada, os voy a hacer un vídeo explicativo de la tricomoniasis, de cómo se detectan las causas y el tratamiento que le podéis dar. Siempre recomiendo ir al veterinario. Esto es un vídeo por si os pilla un fin de semana o algún día que no podéis ir al veterinario. Si tenéis también el producto que os voy a decir, que siempre es bueno tenerlo en el botiquín, vais a un veterinario, lo pedís y que os dé este producto que os voy a decir. Es el, digamos, el compuesto, si no tiene nombre comercial. Así que nada, os voy a hacer una pequeña explicación. Os pongo unas fotos de distintas fases de la tricomoniasis, para que lo veáis y lo podáis detectar. Se le llama la enfermedad del ojo hinchado también, porque se le suele hinchar mucho el ojo, o se le pone lloroso y se le suele pelar alrededor del ojo. Así que nada, ahora os dejo el vídeo explicativo y nos vemos. ¡Hasta ahora! Bueno, la tricomoniasis es una enfermedad causada por un protozo que afecta a diferentes especies de aves, ¿vale? Se le conoce como enfermedad de los ojos hinchados, como os he dicho antes. Se contagia por contacto directo, ¿vale? Pero también se puede contagiar por alimentos contaminados, ¿vale? El protozo de esta enfermedad también puede ser pasada de los padres a los embriones de los huevos, ¿vale? Si los padres la portan, esta enfermedad, aunque no lo veáis visible, ¿vale? Pueden portar este protozo, ¿vale? Y pueden pasárselo al embrión de los huevos, ¿vale? Así, afectando al desarrollo de estos mismos, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado. Y esta enfermedad, cuando se le transmite a los embriones, ¿vale? Se conoce como onfalitis, ¿vale? Así que nada, hay que estar atentos a eso, ¿vale? Es normal que las aves afectadas se rasquen mucho contra los objetos del aviario. Los palos, los comederos, el nido, al picarles mucho y tener muchas molestias, ¿vale? Así que lo más recomendable es, en cuanto veáis que un pájaro está afectado por esto, retirar el pájaro de la jaula, llevarlo a otro sitio y desinfectar muy bien toda esa jaula, ¿vale? Separarlo de otros pájaros si está en contacto con otros y desinfectar muy bien porque se contagia muy rápidamente, ¿vale? Los síntomas, como decía, el más característico es la hinchazón alrededor de los ojos y la zona enrojecida, ¿vale? Veréis que tiene mucho pico el pájaro y se frota contra los elementos de la jaula, provocando que se disperse por todo el recinto, ¿vale? También puede ocasionar diarrea, ¿vale? Y luego ya en casos más extremos puede afectar a la boca, al paladar y a la faringe, formando como unas placas amarillentas, como si fuese pus amarilla, ¿vale? Que puede afectar a la alimentación del pájaro. Eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Y ahora os voy a decir el tratamiento, si os pilla lejos y no podéis ser veterinario o algo, ¿vale? Lo primero que haremos es eso, separar al resto del resto de pájaros, ¿vale? Lavar bien la jaula y desinfectar todos los accesorios que han estado en contacto con el pájaro, ¿vale? Y después le podéis dar metronidazol, ¿vale? Metronidazol en suspensión. En un bebedero le daremos de 6 a 7 gotas durante 10 días, cambiándole todos los días el agua, ¿vale? Eso es importante. Y una vez se haya recuperado el pájaro, que veáis que ya no tiene esto, pues le daremos un multivitamínico para que el ave se recupere, porque esta enfermedad le deja bastante flojetes. Así que nada, este es un vídeo corto. Muchas gracias a Jessy Cadenas, ¿vale? Que fue el que me dijo de hacer el vídeo, ¿vale? Estáis aportando mucho últimamente en los directos ideas para el canal. Así que nada, seguid así. Dadle like, comentadlo, que es lo que me motiva a hacer más vídeos, ¿vale? Comentar. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Gracias!